hola amigos feliz navidad tengan todos ustedes en esta oportunidad quiero hacer un pequeño vídeo tutorial explicando cómo utilizar javascript 2.0 prime faces y verney y mysql entonces en este primero empiezo con mostrarles un simple gestor de dvds donde vamos a manejar de repente los géneros no los géneros y déjenme un ratito preparar aquí la parte de la de género bueno simplemente una tabla con dos columnas auto increment mejor para que no tengan problemas aplican y listo no y también este de dvds no en el caso de género bueno estoy añadiendo algunas algunos datos dividir si lo tengo vacío o con un registro al menos para que puedan ver finalmente qué es lo que tenemos ahí o cómo vamos a guardarlo no y bueno ese es con respecto a la base de datos